Hola, soy Valery Green, Miss San Juan 2023, y me encuentro en los estudios de la Española Beauty Supply. En el día de hoy estaremos utilizando Matrix High Amplifier Shampoo. Este super limpiador de raíces restablece el volumen del cabello desde la raíz para eliminar la acumulación de residuos y las impurezas que agregan peso al cabello. Ahora disfruto de un cabello liviano y libre de impurezas. Recuerda que el producto que utilizamos hoy en este video lo puedes encontrar en nuestra página web o en cualquiera de nuestras 12 tiendas.